¿Ustedes se imaginan quiénes van a ser los doctores de nosotros cuando somos viejitos? Si todo el mundo se la pasa en TikTok ahora, ¿quién va a tener la suficiente veracera para aguantarse una carrera de como 12 años que dura el estudio de medicina? ¿Quién se va a aguantar una carrera de esas tan grande? ¿El viernes fue? ¿O el sábado? Había un debate en Colombia también porque Wescol, uno de los streamers más famosos de esta plataforma, pues se puso a debatir con unas webcamer y él les decía ¿Cómo es posible que nuestra sociedad permita que unas webcamer ganen hasta 50 veces más de lo que gana un médico que salva vidas? Lo peor es que las webcamer se defendían, las webcamer decían que no, que su trabajo era incluso igual de valioso que el de un médico Wescol podrá hacer lo que quiera, pero yo estoy de acuerdo con él en ese aspecto Una webcamer no puede estar sobrevalorada por encima de un doctor Ah, y uno de los argumentos era, es que en Colombia no hay oportunidades Pues bien, digamos una chica que no tiene oportunidades, que no tiene oportunidades de salir adelante Está en una decisión, me pongo a trabajar por las mañanas y en las tardes-noches estudio medicina Durante 10 años tengo que hacer ese sacrificio Y tengo que trabajar también los fines de semana en un bar o en un restaurante mesereando los fines de semana Y en semana trabajar en las mañanas para poder tener el dinero suficiente, pagarme mi universidad y poder comer Y poder pagar un techo donde vivir Imagínese la decisión, pongámonos en el lugar de esa mujer Aquí no vamos a denigrar de la mujer, vamos a pensar como una mujer Imagínese que usted es una mujer que ha sido castigada, que no tiene oportunidades Que su único deseo en la vida es ser doctora, médico, abogada, cualquier profesión No importa la que sea, ingeniera, arquitecta, no sé, psicóloga, profesora, lo que sea Tiene que ir a una universidad por lo mínimo 5 años Si es doctora son 10 ¿Cierto? Si son 10 Bueno, en fin, digamos que son 7, pues 8 Usted quiere ser enfermera, son 5 años o 4 años en una universidad Y usted tiene que verse en la penosa decisión de estar en el año 2024 Y decir, voy a trabajar en las mañanas y los fines de semana para pagarme mi universidad Voy a hacer este esfuerzo durante 4, 5, 6, 7, 8 años Casi hasta 10 años Voy a hacer ese esfuerzo para poder sobrevivir salvando vidas Salvando la vida tuya O la otra opción es prender la webcam de su computadora Abrir las piernas de par en par Y dejar que el mundo observe toda su hermosura Porque toda mujer es hermosa y bella, desnuda Dejar que miles de personas observen su belleza interior e intimidad La comparten con el universo y reciben dinero por ello Yo no digo que sea fácil, como dicen mucha gente por ahí Dicen que es fácil Yo no digo que sea fácil Yo no digo que no sea un trabajo digno Porque es un trabajo digno Lo que yo digo es que para mí, para Jeffrey Torres Debería de ser más valorado Que una persona, que una mujer Se dedique a trabajar durante toda la mañana Durante 10 años, 4 años, 5 años, los años que sean Así que fueran dos Se dedique a trabajar y a estudiar Porque tiene el deseo de ser doctora Y lastimosamente nuestra sociedad La que nos está llevando a que solo nos importe el dinero Pues ve el camino más fácil Que es prender una webcam Y hacer directos O subir contenido a la plataforma azul Es una decisión difícil Es una decisión respetable para quienes la hacen Sí, pero que es la solución más fácil A mi parecer, sin ser mujer Solamente tratando de imaginarme en esa situación Sí es una decisión mucho más fácil Que dedicarme y esforzarme Con la premisa de que no tengo oportunidades De que no tengo unos papás que me paguen la universidad Si soy una mujer que tiene que salir adelante Obviamente me va a ayudar Y va a ser una decisión mucho más sencilla Volverme webcomer Que volverme médico, odontólogo Que volverme odontóloga Que volverme arquitecta, abogada Lo que sea que escoja ser Entonces, nuestra sociedad está un poquito equivocada Pero, ¿cuántas vidas puede salvar un médico En una sala de emergencia durante un año? Y que no se gane ni 20 mil dólares Que no se gane ni 30 mil dólares al año Eso es triste Y que un streamer O, olvidémonos de los streamers Porque el tema está muy centrado Hacia las redes sociales Olvidémonos de las redes sociales Hablemos de otras profesiones Que desde antes ya habían generado más ingresos Un futbolista, por ejemplo ¿Cuántos millones de dólares puede ganar Mbappé al año? ¿Cuántos millones de dólares puede ganar Mbappé al año? En comparación con esos 40 mil o 30 mil dólares Que se puede ganar un médico Por salvar, aunque sea mínimo una vida En una sala de emergencias ¿Eso es justo? Digamos que Mbappé también salva vidas Pero todos vamos a necesitar un doctor en algún momento Mientras que yo puedo vivir sin saber Yo puedo existir en este mundo Sin ni siquiera saber que Mbappé existe Yo puedo vivir tranquilamente mi vida Sin saber de fútbol Pero yo no puedo vivir O seguir viviendo sin salud Yo no puedo seguir viviendo sin un médico Todos, en un momento determinado de la vida Vamos a necesitar un médico Y por eso no me parece justo He dicho Ya hemos hecho el discurso del día de hoy Si te gustó este comentario Esto es un extracto de lo que hacemos todos los días en Kicks A partir de las 8 de la noche Así que 8 de la noche hora Colombia 9 de la noche hora Estados Unidos Así que venga y dése la pasadita por el stream En Kicks todas las noches Hacemos cositas chéveres Recuerde si le gustó Denle like Suscríbase Y nos veremos en un próximo video Chao, chao YouTube Chao, chao YouTube Chao, chao YouTube Chao, chao YouTube Chao, chao YouTube